Muy buenas hermanos y hermanas del canal, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de coleccionismo puro y duro, de cómo está evolucionando el hobby, de cómo está el mercado, cómo está afectando esta inflación que ha subido todo un montonazo, hipotecas, la comida, la gasolina, todo esto está afectando a los precios de los diferentes sistemas. Vamos a hablar un poquito de diferentes sistemas, cómo se están moviendo, cuáles están teniendo un poco más de receso, que están notando más todo el tema este de toda la crisis que se nos avecina, energética, de recursos y demás, ¿está afectando o no está afectando? Vamos a hablar un poquito de todo eso. También luego al final del vídeo os voy a dar unos tips de cómo proteger vuestros videojuegos, pues bueno, si sois fumadores, para los juegos de PlayStation 2, por ejemplo, que no se amarillen y demás, una forma muy económica y muy sencilla de tenerlos protegidos. Y sobre todo antes de empezar también, que no se me olvide, ¿vale? Quería deciros que, bueno, va a llegar ya la décima entrega. Este mes de noviembre vamos a tener la décima entrega del vídeo de los suscriptores, de vuestra mercancía, ya sea de vuestras colecciones, videojuegos, compras, lo que queréis mandarme, ya sea en foto, en vídeo, ¿vale? Pues bueno, me haría muchísima ilusión, ya me habéis mandado cositas, ¿vale? Pero que mandéis lo máximo posible, todos vosotros, que os animéis y que así quede un vídeo lo más completo posible para celebrar, pues eso, que hemos llegado a 10 capítulos. Ya sabéis que normalmente mandáis muchas cosas y salen cosas muy guapas. Y aparte deciros, pues bueno, que todos los que os paséis por el vídeo sobre la colección de Resident Evil de Miguel, ¿vale? Que la tenéis por el canal, pues bueno, suscribiros, dejar un comentario y podréis participar en el sorteo de esta joyita, ¿no? Que nos dio Miguel de este Resident Evil 1.5, ¿vale? Es una versión, pues bueno, hecha por él, por el tío Anthony, por Quique, que se le han currado un montonazo, ¿vale? Pues fijaros, tiene su manual, la serigrafía del disco. Nada, deciros que esto funciona solo en PlayStation 1 pirateada, ¿vale? Porque, pues bueno, es una versión que ya sabéis que no lleva a salir al mercado y la han compilado en un CD y la han hecho esto, ¿vale? Y me han dado una copia para mí y otra copia para sortear en todo lo... entre los suscriptores, ¿vale? Entonces, pues bueno, se va a sortear entre todas las personas que comenten en ese vídeo sobre la colección de Resident Evil, ¿vale? Y todas las personas que participen también mandando sus colecciones en el vídeo que os digo, en esta décima entrega de la marca de los suscriptores o entre todos los que ya habéis participado en entregas anteriores, en las nuevas anteriores, ¿vale? Para que, pues bueno, de alguna forma, pues agradecer a toda la gente que comenta, que apoya el canal y también a toda la gente que participa en los vídeos de los suscriptores. Así que ya sabéis, ¿queréis haceros con esta joyita? Pues a participar. Poco más que deciros, metemos la entro y comenzamos. Bueno, familia, el coleccionismo de videojuegos es nuestro hobby. Últimamente, pues, veo muchos vídeos, ¿no? ¿Es posible coleccionar retro en 2022? ¿Merece la pena coleccionar videojuegos? Es lo típico, ¿no? Que se dice de cómo está, ¿no? Nuestro hobby de cómo va evolucionando el mercado, los precios, diferentes sistemas. Es súper amplio, ¿no? De hecho, aquí en el canal hemos tenido un montonazo de podcasts hablando sobre coleccionismo, pues diferentes sistemas. Hemos tenido invitados que nos han hablado de PlayStation 2, que nos han hablado de Switch, que nos han hablado de PlayStation 3. Un montonazo, ¿no? De diferentes podcasts. También algo de retro para hablar un poquito del hobby. Al final, pues yo creo que todo se resume en lo mismo, en dinero, ¿vale? ¿Podemos coleccionar en 2022? Pues depende qué cosas ya valen bastante pasta y depende qué cosas todavía son bastante económicas. Y dependiendo nuestra forma de coleccionar, si no somos muy tiquismiquis, ¿vale? Con, pues bueno, con versiones que sean para la España y me explico. Yo ahora me acabo de comprar un Home Sweet Home, un videojuego de PlayStation 4 que la verdad que a día de hoy está bastante extinto, no se puede encontrar en tiendas y solo podemos recurrir al mercado de segunda mano. Un mercado de segunda mano que ahora mismo Wallapop, por ejemplo, están pidiendo entre 90 y 100 euros por ello. Bueno, en una tienda Movimob que está situada en Alemania, ¿no? Que se dedica a todo el tema de videojuegos, CDs, películas y demás, lo que podría ser un CES de España, pues bueno, lo he encontrado por 20 euros. Ya sabéis cómo funciona el tema de PlayStation 4, ¿no? Que son totalmente libres. Nosotros vamos a meter ese juego en nuestra PlayStation aquí, española, un juego alemán automáticamente, pues bueno, lo detecta, lo actualiza, lo descarga y lo vamos a tener con los textos en castellano va a ser exactamente igual que esa versión de 90 euros pero por 20 euros que la he comprado yo en Alemania. Entonces, pues bueno, ¿merece la pena pagar ese sobrecoste de 70 pavos solo porque la contraportada está en español? Pues allá cada uno, ¿no? Por eso os decía que esto al final es una cuestión únicamente de dinero, ¿no? Si queremos tenerlo para España, full para España con nuestra cortada en español, nuestra contraportada en español, perdón, y todo españolizado, pues bueno, al final el mercado de segunda mano tiene bastante, bastante especulación, sobre todo con juegos que han tenido tiradas limitadas, que han tenido tiradas cortitas, que son difíciles de encontrar, que ya no se pueden comprar en tienda, pues bueno, automáticamente hace que haya mucha demanda, que la oferta sea muy limitada y la gente que lo saca en la segunda mano, pues bueno, pueda pedir prácticamente lo que quiera. Otra cosa sería ya investigar un poco cuántos de esos videojuegos, por ejemplo, de este Home Sweet Home, ¿vale? Se llegan a vender por esos 90, 100 euros que se están pidiendo. Yo creo que la verdad poca gente va a pagar eso, son juegos de súper nicho y a no ser que seas un coleccionista con mucha pasta, que le tengas muchas ganas, que llegue tu cumpleaños, alguna cosa así, pues veo difícil que se lleguen a pagar esas cantidades. No quiero especificar mucho más sobre todo en moderno de videojuegos de este tipo de generación de Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, ¿vale? Porque ya vais a ver en próximos videos que he hecho un pedido bastante top, bastante tocho de 20 títulos, ¿vale? Que, pues bueno, son versiones alemanas que funcionan exactamente igual en nuestras consolas. Yo sé que con esto soy un poco pesado, ¿no? Que muchas veces cuando hago este tipo de videos y cuando hablamos sobre todo esto abogo mucho por pedir fuera. Pero es que ya vais a ver, ¿vale? Por ejemplo, otro, el Mutant Gear Hero es un juego que actualmente en versión física en PlayStation 4 está totalmente desaparecido. En Wallapop he visto que solo hay dos unidades, una a 50 pavos y otra a 25 porque la carátula, la contraportada y demás está hecha súper mierda. Bueno, pues en otro de estos juegos que he perdido en este lote viene este Mutant Gear Hero, ¿vale? por 20 pavos, ¿vale? No he tenido que pasar por los 50 pavos que están pidiendo actualmente y es una versión totalmente jugable, exactamente igual a la que vamos a meter de la versión española. Lo único que nos va a cambiar es la contraportada. Entonces, pues ya os digo, el coleccionismo actualmente a pesar de toda la crisis, la infracción, lo que queramos, crisis energética, limitación de recursos, lo que queramos ponerle, ¿vale? Actualmente ha tenido un boom, se ha metido bastante gente y muchos de esos artículos exclusivos están pensados para bolsillos y carteras que estén bien llenas. Si ya somos mileuristas, pues bueno, tenemos dos opciones, o ir poquito a poco un título al mes, dos títulos al mes, en función de lo que nos vayan a pedir por ellos, ¿vale? O irnos fuera y buscar otras alternativas que son más baratas, más económicas, ¿no? Y pues bueno, es un poco lo que yo estoy haciendo y lo que mucha gente del canal, por el feedback que me dais por los comentarios, también estéis haciendo vosotros, ¿no? PlayStation 4 y Xbox One es un coleccionismo que ya tiene cosas que empiezan a picar bastante. Tenemos bastantes títulos que es muy buena época para hacerte con ellos, ¿no? Sobre todo aquellos títulos grandes, triple sac, han tenido muy buenas distribuciones, que mucha gente, ¿no? Pues que no es coleccionista, se los compra, se los pasa, los lleva al game y los podemos encontrar desde 10 a 30 euros, ¿no? Y algunos, pues bueno, que han salido hace muy poquito, van bajando gradualmente a los 40, 35 y tal y podemos hacernos prácticamente, pues diría que cerca de un 80% del catálogo de PlayStation o de Xbox One. ¿Qué está pasando? Pues que en esta plataforma ha salido un montonazo de títulos indie, dobles A, desarrollos pequeñitos, de distribuidoras pequeñitas, un montonazo de juegos, sobre todo el boom de los indies, el boom de los juegos de terror, el boom de las plataformas, el boom de los juegos pixelares, de los 2D, ha hecho que haya un porronazo de juegos, ¿no? Muchos de ellos los podemos encontrar baratos, porque o no han tenido una distribución que la gente los haya conocido, el boca a boca, buenas reseñas de la prensa especializada, de los jugadores, pues han quedado ahí un poquito en el olvido, podemos encontrarlos por 10, 15 pavos, pero otros que han sido laureados por los jugadores, por la prensa, al tener esos desarrollos tan pequeñitos, esas tiradas tan pequeñitas, han desaparecido y cuando desaparecen, si tú no compras ese tipo de juegos, ya sea Limited Run Games, Extra Life, donde los lancen, ¿vale? de salida a 30 euros, 35, que suelen salir con ese precio reducido, automáticamente, en cuanto se acaben las tiradas y son juegos que la gente quiere, van a pasar a la segunda mano especulados, directamente especulados, ¿vale? muchos de ellos Project Zero Miding Water de PlayStation 4, todavía podemos comprarlo en Extra Life a precio de salida de 50, 55 euros, pero en segunda mano ya se lo están viendo, ¿vale? en Wallapop, que eso vamos, es un nido de serpientes, yo Wallapop poquito, vendedores de confianza y de ahí no salgo, porque es un nido de serpientes, os lo digo de verdad, bueno, pues este Project Zero Miding Water de PlayStation 4, en Wallapop ya están pidiendo entre 70, a 100 pavos, cuando todavía se puede comprar por 60 pavos, pasa con muchísimos juegos, ¿no? ya estamos haciendo bastantes vídeos sobre PlayStation 4, juegos extintos, juegos que tienes que comprar si los quieres ahora, ¿vale? que no es por hacer fuego ni nada de eso, es porque es así, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, podemos estar más de acuerdo, podemos estar menos de acuerdo, pero es que el mundo funciona así, el mercado funciona así, el coleccionismo hoy en día funciona así, ese juego que ha salido por 30 pavos, oye, cómpralo, que en cuanto se acabe ya sabes lo que va a pasar, va a ir a la segunda mano, va a ir al Wallapop, el que lo tenga y vea que hay una demanda y no hay oferta y te lo va a sacar 20 euros más caro si no son 30, si no es a 100 euros, juegos como ha pasado, hemos hablado hace poquito, pues bueno, del Maldita Castilla o de este tipo de videojuegos, ¿vale? Así que, pues mucho cuidadito con el coleccionismo de PlayStation 4, con el coleccionismo de Switch, ¿no? que, pues bueno, si no te haces con ellos de salida como desaparezcan, pues va a ser complicado encontrarlos luego a precios razonables, ¿no? Xenovei Clonicles 3, es otro de estos, pues bueno, que ha tenido ahí bastantes problemas de distribución, que es muy leureado, ya en cuanto se acabe las remesas que están haciendo, todo lo que vaya a la segunda mano va a ser súper caro, además, por ejemplo, Switch es una consola que no baja, ¿no? Es una de estas que, aunque vayas a la segunda mano, tiene unos precios bastante altos, así que a nivel de coleccionismo y de valor económico del título es uno de esos valores seguros, otra de las cosas, ¿no? Que se habla sobre el coleccionismo muchas veces y los videojuegos son valor refugio, si, si no, es totalmente absurdo, yo estoy en contra, ¿vale? de pensar eso y quien piense eso, yo creo que está totalmente equivocado, ¿por qué? porque tú te puedes comprar un título que sí, que te has gastado 40, 50 pavos y luego vayas a subir a 100 euros con el paso del tiempo para venderlo, pues es que, ¿qué jugada es esa, no? Y que te vas a arriesgar para hacer algo de dinero, a comprar 10, 20, 30 unidades y luego ir rebondiéndolas poco a poco porque como saques 10 juntas, eso va a hacer ya que el valor del videojuego en la segunda mano baje porque tienes mucha oferta, yo no lo veo por ningún lado y es otra de las cosas que se comenta, ¿no? Me parece súper estúpido, pero bueno, eso ya es piradura de plapa mía personal que quería hacer ese pequeño apunte, ¿no? Antes de continuar, vamos a ir bajando, ¿no? de generaciones, creo que este video se va a ir algo largo porque sí que quería hacer un repaso, pues bueno, un poco más así detallado por sistema, ¿no? El siguiente sería PlayStation 3, Xbox 360. Aquí en el tema del coleccionismo pasa un poquito lo mismo, hay algunos juegos, pues bueno, que un poco por culpa de todo el mundo, ¿no? Porque muchos hablamos de esos juegos a través de YouTube, de Twitch, ¿no? Los YouTubers o los creadores de contenido les dan más visibilidad, al final lo buscas, hay pocas unidades, hace que suba el precio, también porque el boca a boca hace que se sepa de ellos y que son juegos de gran calidad, pues bueno, juegos que antes valían 10, 15, 20 euros, poco a poco se empieza a mover, se empieza el boca a boca, ¿no? Un pupitier, juegos de este tipo, ¿no? Un Splatter Master, un Siren, yo no sé qué deciros, ¿no? Que más ejemplos poneros, un Alisman en Retunes, bueno, poco a poco, pues se ponen en los 100 pavos rápido, ¿vale? Pero el coleccionismo de PlayStation 3, seguramente, pues me esté equivocando y hay algún título por ahí más oculto que yo no conozca, yo creo que en regla general no pasa de los 100 euros, ¿no? Es un poco ahí, yo creo que es la barrera en la que se ha subido los precios más altos de los videojuegos más exclusivos o de los videojuegos más buscados de PlayStation 3, Xbox 360 es algo más barato, ¿no? Si nos da igual un poco entre coleccionar PlayStation 3 y Xbox 360, yo os digo que Xbox 360 es un poquito más barato, ¿vale? por lo menos aquí las versiones para la España, luego ya si nos vamos fuera tampoco estoy muy seguro si es mucho más barato, lo que sí que es mucho más barato es comprar en Alemania, es comprar en Reino Unido, es comprar en Italia, ¿vale? Juegos de PlayStation 3 o de Xbox 360 sí que es cierto que podemos encontrarlos algunos que aquí están bastante más cotizados, pues bueno, fuera los podemos encontrar más baratos. Si no me equivoco, por ejemplo, un juego que se llama Folklore que lleva bastante tiempo siguiéndole la pista, aquí en España ya está rondando entre los 40 y 50 pavos, bueno, pues me he hecho con una copia paluca por 20 euros que al fin, pues bueno, he rebajado 20 euritos, no me importa que sea paluca, pues bueno, así tengo yo mi copia. El Lollipop Chessow, otro de los que ha subido bastante, que yo por suerte en su día me hice con la copia pal España y ya no he tenido que recurrir a otros mercados, pues bueno, cuando estuve mirando lo que os decía antes un poquito, en esa página alemana de compra y venta de videojuegos, le vi que estaba a 15 pavos cuando aquí en España pues eso, ya te están pidiendo por lo mismo 80 euros, así que es un poco la misma situación que PlayStation 4 con unos precios que rondan entre los 10, 30, 40, 50 pavos y luego algunos que se escapan ya a los 100, pero por regla general tiene un catálogo bastante grande, ¿vale? de esa generación con títulos muy buenos, de muy buena calidad que con el paso del tiempo pues bueno, estamos viendo que hay muchas joyitas ocultas, lo que os digo, ¿vale? por el canal podéis encontrar un montonazo de vídeos hablando de esas joyitas ocultas y muchas de ellas a precios bastante reducidos de 10, 15, 20 pavos, así que es un sistema que a día de hoy es bastante coleccionable, al igual que pasa con PlayStation 2, el grueso del catálogo lo podemos encontrar desde 5 a 20 euros, ¿vale? con juegos súper míticos, súper emblemáticos, estoy hablando del gran default, estoy hablando del gran Kratos, ¿no? con ese gran hack and slash de ese good of war, pues estoy hablando de este tipo de videojuegos, Gran Turismo, Final Fantasy X, clasicazos, pero auténticos clasicazos muy muy baratos, de hecho Metal Gear podemos encontrarlos entre 10, 15 pavos, otra cosa es ya cuando nos metemos en tema RPG, cuando nos metemos en el tema de los survival horror que se pone la cosa bastante, bastante carita. Hay algunas alternativas, ¿no? como ya os digo la de salir y mirar en mercados de fuera que por cierto el paluca cada vez empieza a estar más valorado. Alguna vez por el canal hemos hecho vídeos sobre un par de lotes de PlayStation 1 que he comprado, ¿no? que luego ya hablaremos de PlayStation 1, os estoy hablando de los lotes. Bueno, lotes que me salían más o menos entre los 200, 250 pavos ahora mismo están en 400, esos lotes se han doblado. Son lotes que salen a puja. ¿Qué está pasando? ¿Vale? También os digo esto porque podéis encontrar lotes de todos los tipos. ¿Qué está pasando? Cada vez más gente yo creo que está recurriendo afuera de España a ver el encarecimiento, ¿no? de las versiones para la España cuando muchas veces son multilinguaje, multi 5, multi 3, incluso con la carátula, ¿no? que nos viene en los diferentes idiomas y dentro del disco y son versiones pues bueno, que tampoco suponen el tener un juego en que únicamente esté en alemán, ¿no? Sino que es una cuestión de que el juego era multi y salió así en Europa. En PlayStation 2 por regla general todavía podemos encontrar cosas bastante interesantes y a bastante buen precio. Encima, con un catálogo súper impresionante y tenemos bastantes youtubers, bastantes creadores de contenidos que nos hablan sobre, pues bueno, esas joyas ocultas, esos juegos baratetes que merecen bastante la pena coleccionar de PlayStation 2. Así que, pues bueno, otra cosa es ya que queráis un Silent Hill Origins, que os metáis en tema de Castlevanias y cosas así que ya están bastante, pues bueno, bastante mascaretas. Y aquí en esta generación hay una de las grandes tapadas, ¿no? De las que normalmente no se habla de ellas como es Wii. Wii es un sistema al que yo sí que veo que está subiendo bastante. Es una de las espinitas que tenía pendientes de meterme a coleccionar y ampliar un poco el catálogo que tengo que la verdad es bastante limitado y tenía bastantes cosas en el tintero, pues bueno, como es el Metroid Prime 3, como es el Monster Hunter, Xenover Clonicles, los Zelda, bueno, tenía bastantes cositas, Super Smash Bros, el Mario Galaxy 2, No Man Heroes, determinados videojuegos que siempre los fui dejando porque los veía por 10 pavetes y ahí completos con manual, ya lo compraré, ¿no? Bueno, pues muchos de estos títulos que os he nombrado están ya al doble, a 20 euros, ¿vale? O sea que cuidado con Wii que poco a poco se va revalorizando bastante y estoy hablando del precio medio de los videojuegos. En Wii, por supuesto, también tenemos, pues bueno, de las Stories, no me acuerdo si se llama Who On, que es un juego como de la maldición, ¿vale? Como si fuese la niña del pozo de Ring, que también ya vale billetes, Project Zero 2, la versión de Wii, también vale billetes, luego tenemos también el Resident Evil Archive, creo que se llama, que es el 0 y el 1, la versión de Wii, está ya en 30, 40 pavos, si nos metemos un poquito ahí, creo que también está clonoa de Wii bastante subiendo, bastante, ¿no? O sea, tenemos algún RPG, en fin, tenemos cosas que ya rascan, que ya pican, ¿no? Pero había sido una consola tradicionalmente barata de coleccionar y poco a poco va subiendo, así que, cuidadito con la Wii que poco a poco empieza a revalorizarse. Seguimos bajando para abajo, ¿no? Xbox Clásica, a precio de puta, os digo, si queréis coleccionar Xbox Clásica, vamos, tenéis un paraíso, ¿eh? Los juegos son súper baratos porque están todos rondando entre los 5 y los 15, 20 pavos, ¿vale? Pero os estoy hablando de verdaderos juegas reales. Luego sí que, por supuesto, tenemos 10, 15 títulos a lo sumo que pueden valer 100 pavos, ¿no? Que sí que ya están bastante subidos, pero bueno, ahí está todavía un catálogo impresionante, el de Xbox Clásica, bastante barato, sobre todo si comparamos, pues bueno, con otros sistemas, ¿no? Como el que vamos a hablar ahora, como es PlayStation 1, Super Nintendo y Mega Drive, ¿vale? Yo creo que estos ya son los tres sistemas santos griales del coleccionismo, ¿no? Aquí entra en el factor, sobre todo, ¿vale? El estado y que esté completo. PlayStation 1, Super Nintendo, Mega Drive, si los juegos están en buen estado, si los juegos están completos y luego encima si son títulos valorados o difíciles de ver o raros, ya pueden pedir lo que quieran. Se lleva la palma Super Nintendo, yo diría que es la más cara de coleccionar, la que más valen los títulos. Sí que es cierto que si bajamos un poquito el estado de los títulos, ya pues la caja está tocadeta, está sobada, se le nota el pazo del tiempo, le falta el manual y demás, pues a lo mejor la diferencia es de un juego de pasar de costar 100 pavos a pasar a costar 30. Un claro ejemplo es Banjo Kazooie de Nintendo 64 que por ejemplo están metiéndolos en torno a los 100 pavos y por 40 pavos lo podemos encontrar si la caja está tocadeta. Si ponemos el ejemplo de Super Nintendo Mortal Kombat con la caja un poco tocadeta 50 pavos en unas condiciones buenas 100. Y así pasa un poco con todo, cartuchos sueltos por supuesto tenemos desde 10 a 30 pavos los más exóticos o los más raros difíciles de ver. Y en Playstation 1 sobre todo aquí el PAL España está súper cotizadísimo y podemos ver pues videojuegos que valen prácticamente el doble de la versión española que la versión PALUCA o PAL NOE incluso aunque sea multilinguaje la verdad que con eso es una verdadera locura así que por aquí es todo un mundo si queréis coleccionar retro sí que tenéis que tener buena cartera ¿es posible coleccionar retro? como muchos vídeos que veo que hace la gente pues claro que es posible si tenemos mucho dinero por supuesto y si tenemos poco dinero pues ya tenemos que estar ojo avisor de las ofertas el negateo el menudeo como digo yo un poquillo visitar mucho rastro tener mucho contacto estar muy mentido en los grupos de Whatsapp buscar muchas ofertas mirar fuera de España no ser muy tiquismiquis con muchas cosas porque si no estás jodido porque si no tienes que gastar mucho dinero ¿vale? así que pues bueno que se me va a ir mucho el vídeo ¿cómo ha afectado la crisis? la inflación ¿no? la crisis energética la inflación la subida de todos estos precios al coleccionismo yo creo que sí que veo un poquito de estancamiento ¿están bajando los precios? yo creo que no están bajando los precios creo que se han estancado un poquito que tampoco están subiendo sí que es cierto juegos que están desapareciendo pues se están metiendo en esa horquilla ¿no? de los 50 100 pavos en sistemas modernos pero aquellos que estaban en 100 no han subido a 120 130 150 creo que está bastante estable ¿por qué? porque los juegos que salen al mercado en Wallapop en segunda mano y demás que yo veo muchas veces pasan ahí mucho tiempo a no ser que empieces ya a salirte la alerta de bajada de precio empieza el regateo muchas veces los ponen por 80 los acaban vendiendo por 60 55 sí que veo más reticencia y menos 20 y menos 20 ¿no? antes me acuerdo yo hace un año y medio que volaban o sea subía un producto te lo dejabas en favorito a la hora de comer a la hora de la cena había desaparecido ahora por regla general suelen estar bastante más tiempo a la venta ¿no? y yo creo que todo eso viene porque bueno ahora ha subido todo muchísimo el nivel de vida y la gente sí que sigue comprando en mi opinión pero se lo piensan bastante más ¿no? y también pues bueno se buscan alternativas ya hemos hecho un vídeo hablando de los grupos de Whatsapp y demás el trato directo con otros coleccionistas o sea que todo eso está haciendo pues bueno que haya una ralentización de los precios que los precios tiendan a ser más justos ¿no? porque la gente al final piensa muy bien dónde invertir su dinero así que pues bueno es un poquillo mi opinión y cómo yo lo veo vamos a acabar con lo del tema de proteger los videojuegos ¿no? porque hice un vídeo mostrando la colección y me dijisteis que si fumaba en la habitación se me iban a amarillear todos los tomos ¿no? y he comprado esto si os fijáis son bolsas como herméticas para la comida ¿vale? no sé si se llega a apreciar pero esto vale 2 euros son 50 bolsitas los he sacado para que veáis vale son 50 bolsitas y este es el formato ¿vale? son bolsitas de plástico te valen para juegos de Playstation 1 Playstation 2 3 4 Xbox Mega Drive Dreamcast lo que queráis ¿vale? y pues bueno os voy a enseñar un poco cómo quedaría ¿no? he cogido por aquí pues bueno un Final Fantasy es una versión ¿no? de doble CD de esta la caja gorda por así decirlo yo lo que hago es meterlas en horizontal ¿vale? o sea en horizontal me refiero así quitaríamos lo que viene siendo el protector y cerramos ¿vale? tan protegidito no sé qué más deciros en ese sentido que muchas veces esto si os da mucho toque y son juegos que los queréis para tener expuestos que no vais a volver a jugar podéis hacerle así un poquito le ponéis ahí un puntito y ya está ¿vale? y ya estaría y queda bastante bastante santo tengo por aquí pues yo que sé por ejemplo para que veáis un juego de Playstation 2 yo creo que es con los que mejor queda o esta caja que también es el formato de la caja de Xbox 360 ¿no? y de Xbox clásica también de Wii pues bueno fijaros más de lo mismo ¿no? cerraríamos y queda bastante ajustado ¿eh? entra entra justa que nunca disgusta ¿vale? la caja fijaros ¿qué evitamos así? muchas veces los que tengáis colección cuando pasáis el polvo y demás con una toallita con un papel húmedo lo que queráis veis el polvo veis ese marroncillo que se empieza a generar ¿no? pues así pues bueno queda totalmente protegido el videojuego y ya no solo que quede protegido sino que evitamos que quede amarillo ¿no? que coja polvo que pues bueno que se deteriore ¿no? a lo mejor bueno he cogido de ejemplo un True Crime vale que por cierto es buen juego pero que vale 5 pavos ¿no? pero bueno para juegos más caros pues yo creo que sí que merece la pena ¿no? tenerlos protegidos existen bolsas más grandes que podéis utilizar para títulos pues bueno aquí tenemos este Bioshock ¿no? de colección que es bastante más gordo pues existen cajas más grandes para que metáis también este tipo de títulos y queden protegidos y luego ya pues en tema de Super Nintendo no nos quedaría más remedio que meternos con cajas de estas rígidas ¿vale? porque si no es imposible es totalmente imposible tener esto un poco bien protegido ¿vale? por ejemplo esta aquí tenemos pues bueno del Lion Kingdom ¿vale? que es un poquito lo que os decía antes ¿vale? esta es la versión española seguramente que te puedan cobrar en este estado 50, 60, 70 pavos no lo sé ¿vale? estoy os estoy hablando un poco pues esto es mío ¿no? pajara mía bueno esta versión completa del Rey León al ser paluca me costó 15 euros entonces hace ya bastante ¿vale? seguramente si lo vais a mirar haya subido bastante del precio ¿no? os acabo de engañar ¿vale? no es paluca es una versión que se distribuyó en México y Canadá ahí abajo lo tenemos ¿vale? así que pues bueno un poco lo que os digo dependiendo pues un montonazo de factores de los que hemos hablado ya en el vídeo no me quiero liar más vamos a acabarlo ya por aquí pueden variar mucho los precios ¿es posible coleccionar? sí claro es totalmente posible coleccionar y encontrar bastantes joyas y encontrar gangas pero hay que tener mucha paciencia mirar muy bien el mercado no tener ansia por ampliar la colección y hacer las cosas poquito a poco así que nada familia yo por aquí me despido espero que hayáis disfrutado este vídeo un poco de de reflexión hablando un poquito sobre el coleccionismo que llevábamos mucho sin hacerlo al final pues bueno no hago ya tantos vídeos de este tipo porque es darle vueltas a lo mismo a no ser que pase algo gordo yo creo que haremos uno de vez en cuando y nos centraremos más en hablar de videojuegos beso enorme familia nos vemos en el próximo chao